a muy buena gente aquí en otro video les quiero enseñar a usar hack si usar hack aquí como ven yo les vengo a enseñar al Usuni les voy a enseñar a instalarlo disculpen por eso es que estoy grafeador como se lo dije en el video anterior y nada les dejare un link en la descricion del video del Usuni es por Mega es por Mega y bueno una vez descargado nos vamos a a a versiones versiones aquí está versiones y metemos la carpeta aquí Usuni a ver si tengo Usuni todavía bueno pero si no está hago una copia al que ya tengo y lo subiré bueno ahora para mostrarles que funciona vamos a entrar aquí vamos a darle a ustedes a ustedes le ponen editar perfil y les saldrá Usuni y si no les sale van a tener que cerrar el launcher y volver a abrirlo ahí les tendría que salir si o si y si no me lo dejan en los comentarios para ayudarlo y todo mis amigos me dicen que que soy rata por usar hack bueno yo no lo veo así es como es como no sé es como una pequeña trampa un ass bajo la manga y y nada a la a la mierda a todo lo que digo si nosotros nos podemos jaquer que se ve a la vela a la vela bueno em como ven aquí me está abriendo el mic vamos a tratar esto es común que le diga no responde porque recién se está instalando y ven ya ya empezó a funcionar bien es normal que les pase esto a la primera vez porque porque se tiene como que instalar no sé si cuando recién instalaron el el launcher le salía instalando version o algo bueno eh aquí dice Usuni todo ven Usuni eh el me lo puedo creo un mundo nuevo eh no, 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 no le voy a enseñar como se activan los hacks Tiene X-Face, tiene para pelear, tiene de todo esto. Esta bastante buena. Bueno, esperaos a que se genere un poco. Ok, voy a parar el video para que sea el mundo. Ok, lo veo al rato. Bueno, ya se reí, ya se hizo el mapa. Ya, le apretamos. El que esta arriba de... A ver, para que me entiendan bien. Este. Este. El que dice pause. No se si lo que esta. Esta aquí. Aquí ya. Aquí ya. Ya le damos. Este. El fuego, eh a ver. Veamos. El juego. Oh, shit. No, 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 no. Esto. Deberia salir. Ok. y ahí está vamos a usarlo que será y como ven pvp modes esto cuando estén jugando en online este auto disconected les sugiero que no lo pongan porque les explico cuando ustedes están jugando un pvp, un survival game, un hg lo que sea el auto disconected lo sacara el server verá que tiene hack y lo sacara de la partida y eso no les gustaria así que lo recomiendo activar todos excepto este ese no aquí si quieren que les pegue a los players, si quieren que le pegue a los mobs o los animales ahí ustedes le ponen y al les pega a todos sus amigos cuando están jugando en una partida online aquí le ponen remaster y le ponen de amigos si quieren no lo sé aquí son los jugadores ehm si quieren la frecam que sería o sea no los jugadores sino como tú sería como una sonda sería como un fantasma o no si pareciera la gente no sé y la visión nocturna para poder ver la noche la tiene infinita ahí como ven visión nocturna los infinitos ahí están ehm aquí están los mundos ehm si quieren activar el x-ray ehm el x-ray como ven aquí les pueden esto les recomiendo dejarlo en 0 o en 50 o en 50 0 o 50 pero yo lo tengo en 0 no le hagan caso al 0 pero si lo ponen en 100 no van a ver nada miren a ver una muestra está en 0 le pongo el x-ray que esto se prende con la gel x-ray ah y otra cosa más las cositas amarillas que están allá son los cofres con la y desaparecen o aparecen los cofres buscan los cofres escondidos y nada aquí en el x-ray como ven se pueden ver todo lo que tiene ahora si lo pongo al al cielo no espera no espera es que lo tenía que desactivar y activar si y ahora si lo activamos con la x es normal si les pasa esto porque el hack requiere muchos requisitos por así decirlo y le puse el x-ray ahí dice x-ray aquí y no se ve nada si lo desactivamos le apretamos esto a mi me anda con lag porque como les dije ayer estaba descargando juegos y cosas así y todavía estoy descargando juegos de hecho ahora tengo una cam que es de utilidad y por eso y por eso anda con la a ver como ven aquí está en cielo le recomiendo que se lo bajen a cero todos los movimientos si quieren volar escalar y y bueno y eso por ahora gracias por ver el video y hasta luego y y y y y y y y